Seguimos con más de Escena CB24 y en este bloque les tengo buenas noticias a Centroamérica porque por primera vez Costa Rica será el escenario de un evento de impacto regional y global en la historia del ballet y se trata de la primera edición del Festival Internacional de Ballet en Costa Rica que se llevará a cabo del 7 al 9 de junio en el Teatro Nacional y para hablar sobre este tema me encuentro con Nicole Mijel, vocera del Festival Internacional de Ballet en Costa Rica Bienvenida Nicole a Escena CB24 Gracias por invitarnos Bueno, Costa Rica sin duda va a estar de fiesta porque es el primer festival de ballet internacional que se va a celebrar aquí en Costa Rica ¿Cómo se sienten que finalmente después de un año, me comentabas fuera de cámaras, se lograra? Bueno, yo te puedo decir que estamos súper ilusionados Ha sido un gran esfuerzo, mucho trabajo, mucha organización Tenemos un año de estar organizando esto Con mucha, mucha ilusión y emoción Ya estamos comenzando con actividades que teníamos programadas Y hemos ya recibido a varios, bueno, a la mayoría de los bailarines que nos están visitando de afuera Y esperando ya que comiencen las funciones en el Teatro Nacional Seis de las mejores compañías de ballet del mundo estarán aquí en Costa Rica y se van a también a poder disfrutar ¿De qué partes del mundo vienen esas compañías o bueno, todos estos bailarines también? Bueno, tenemos de Panamá, de nuestros vecinos, tenemos a dos bailarines Tenemos bailarines de Sarasota, de Milwaukee, de Washington Ballet Ahí tenemos a nuestra bailarina costarricense, Victoria Arrea También tenemos bailarines de Lisboa, de Portugal y de Chile Que estarán visitándonos para formar parte de este gran evento ¿Y cómo se logró esto? ¿Cómo se logró de que, bueno, Costa Rica también lograra ser esta primera Bueno, lograra tener este primer festival internacional de ballet Y que lograra también contactar a todos esos bailarines de otras partes del mundo Y esas compañías para que decidieran venir a Costa Rica y hacer este espectáculo Bueno, ha sido una labor muy grande de parte de Aña, Aña Rosales y de Pedro Bosa y de Viviana Clark Tienen un año de estar contactando a todas las compañías, invitándolas Hace seis meses se conformó el Ballet Nacional de Costa Rica Tenemos a 12 bailarinas fijas dentro, digamos, que bailan para nosotros Y por medio de Aña y de Pedro, que ellos han sido bailarines durante muchos años Ellos tienen muchos contactos en el extranjero Y nosotros invitamos a los bailarines a que vinieran acá, que nos apoyaran Y gustosamente, como Costa Rica tiene mucha fama en el mundo Todos participaron y quisieron venir a participar en el primer festival de ballet en Costa Rica También, bueno, tengo entendido que la compañía de ballet de Costa Rica Bueno, está preparando también todo un espectáculo de Drácula ¿Cómo se ha ido manejando esto? ¿Cómo han estado los ensayos, la producción Para dar todo este espectáculo a toda esta audiencia que va a ir a ver este espectáculo de ballet? Bueno, los bailarines tienen muchos meses de estarse preparando Un esfuerzo muy grande Justo ayer estábamos en un ensayo en el Teatro Nacional Estaban ensayando, les está quedando espectacular Es la primera vez que se hace esta obra en escena Y está a cargo del Ballet Nacional de Costa Rica Es una obra de amor para toda la familia Los invitamos a que vengan porque es un gran esfuerzo de todos los bailarines ticos Y para que puedan también ver lo que han logrado aquí Y su gran desempeño como en función y ya en el teatro Sin duda va a ser una experiencia única Pero me encantaría también que me hablaras de las funciones ¿Cuántas funciones van a haber? ¿Cuántas funciones las personas van a poder ir a disfrutar? Claro, la primera función que es la función de apertura La gala de apertura es el viernes a las 8 de la noche en el Teatro Nacional Esta va a ser con los invitados internacionales Con las compañías internacionales Cada uno va a bailar un extracto de distintas obras Eso lo pueden encontrar la información más detallada en nuestra página de Facebook El sábado tenemos a las 8pm Drácula Domingo a las 11 de la mañana tenemos Drácula nuevamente Y el espectáculo de cierre va a ser a las 5 de la tarde Todos los espectáculos son aptos para toda la familia Y los invitamos a que nos acompañen Fuera de cámaras también me comentabas que van a haber también muchas más actividades Paralelas al primer festival internacional de Ballet en Costa Rica ¿Cuáles son esas otras actividades que toda la audiencia que asista va a poder disfrutar y observar? Sí, claro Hoy empezamos con las charlas que son gratuitas del historiador Miguel Cabrera Él viene de visita de Cuba Justo en este momento está dando una en la Universidad Nacional A partir del jueves tenemos una exposición de fotos del artista Gabriel Dávalos Es un fotógrafo reconocido a nivel mundial, también cubano Esa exposición la vamos a tener en el quinto piso del Gran Hotel Costa Rica Abierta para todo público y entrada gratuita también Y el domingo los invitamos a la Feria Gastronómica Un espacio que hemos habilitado Lo estamos organizando también para que las familias o las personas que asistan al teatro Después tengan un lugar donde almorzar Los invitamos también para que nos acompañen ahí Es justo enfrente del Teatro Nacional en la Plaza Juan Mora Y en las arcadas del Gran Hotel Costa Rica Algo también muy importante que quiero rescatar es que bueno Esto tiene la marca país esencial Costa Rica ¿Qué significa para ustedes también tener esta marca y poderla llevar con ustedes Bueno, en este primer festival internacional de ballet? Bueno, esto ha sido un gran logro también Porque tenemos, contamos con el apoyo del Ministerio de Cultura Es un proyecto de fondos 100% costarricenses Y engloba, digamos, todo lo que es la marca país Y nosotros obviamente felices por poder haber logrado esa certificación Ya casi se nos acaban los minutos Sin embargo, me encantaría que nos dieras los datos generales del evento ¿Dónde pueden encontrar las entradas aproximadamente? ¿Cuánto cuestan? Bueno, ya tengo entendido, ya tenemos entendido que es abierto para todo público Pero bueno, sí, ¿dónde se puede encontrar? ¿Cuánto cuestan? Y bueno, la página web para que también los puedan seguir Y ver todos los detalles de este festival Las entradas van desde los $15,000 hasta los $45,000 Hay un cargo extra de la etiquetera Las pueden adquirir en la página web de e-ticket.cr También, propiamente en el Teatro Nacional Las pueden comprar el mismo día En caso de que no pudieran comprarlas anteriormente ¿Y qué más me preguntaste? ¿Si es abierto para todo público? Es abierto para todo público Es para toda la familia El domingo tenemos esta actividad adicional También con música Todo, o sea, todo es dirigido a toda la familia Y esperamos que nos puedan acompañar Bueno, Nicole, tienes las cámaras de Escena CB24 Para que hagas una invitación a toda nuestra audiencia En Costa Rica Para que asistan estos días a disfrutar de estas increíbles funciones Y bueno, vean el primer festival de ballet internacional en Costa Rica Bueno, a todos los que no han comprado las entradas Los invitamos a que nos acompañen en este primer festival internacional Los esperamos este viernes, sábado y domingo 7, 8 y 9 de junio en el Teatro Nacional Más información la pueden encontrar en nuestra página de Facebook Balet Nacional de Costa Rica Y esperamos verlos, tenerlos a todos en el Teatro Nacional Excelente, Nicole, de verdad muchísimas gracias Gracias, muchas gracias por este espacio Muchísimos éxitos y bueno, también estaré viendo de este increíble festival Y también, bueno, que esta sea la primera de muchas más que se vienen Muchas gracias Así que bueno, conversábamos con Nicole Mijel Vocera del primer festival internacional de ballet en Costa Rica Espectáculo que se llevará a cabo del 7 al 9 de junio en el Teatro Nacional de ese país centroamericano Y con estas informaciones vamos a cumplir con compromisos comerciales Y ya regresamos con mucho más ¡Gracias!